Música Siempre nos interesó que los edificios tengan mucha conexión con la naturaleza y a través de esa búsqueda de la naturaleza empezó una búsqueda de encontrar cierto arte que represente la naturaleza, los proyectos que nosotros hacemos, que hablen de arquitectura, que tengan cierta conexión y en esto fuimos encontrando un vínculo con el artista Pastel, que es el que hace este mural Se dio de una manera súper orgánica y natural, simplemente de conocernos previamente y de gustar el trabajo del otro y encontrar la forma y los espacios y la dinámica para que traccione la arquitectura con los murales Yo siempre trabajo con la flora y la botánica de cada lugar al que estoy pintando, cada ciudad o cada país y en este caso estoy laburando con vegetación endémica de Buenos Aires y la idea de ponerlas a una escala más grande es un ejemplo de glorificación de esta naturaleza Música Un mural responde a un paisaje urbano y segundo que el habitante, el vecino y demás, es el que habita la obra Estoy inconscientemente obligado a tener una responsabilidad y una conexión bastante fuerte con ese entorno ya sea por armonía de colores o por contraste ¡Gracias!